Decía entonces que los funcionarios rusos simplemente tienen una mirada, tienen una perspectiva de lo que pasa en el país, que nos asombró en algunas cuestiones, ayer enfrentamos algo de eso, y que en el medio de esta situación donde Irán está enfrentándose, como de alguna manera habíamos previsto, que Irán está tratando de mucho, está directamente con Israel, pero por otro lado utiliza un grupo de proxys para ir alcanzando a los blancos irrelíes, y ya es más fuerte, para él no puedo terminar con un gasto, sin incendios y jorraria, como esperábamos, y de alguna manera también habíamos problemas que está extendiendo arriba. Ejebola... Un actor militar más importante, mucho más que jamás, lo que de alguna manera se traduce esto en una especie de política de hablante. Por otro lado, Rusia está viendo cómo se desmorona literalmente el frente ucraniano, lo de Senevsky, la idea que ha tenido este muchacho de sacar sus reservas y mandarlas a Kursk, está desprotegiendo las zonas de conflicto y está acelerando la caída de todo lo que es el frente sur, podríamos decir, ucraniano. Y esto de alguna manera también lleva a otro problema, que es que la OTAN esté decidiendo si utiliza a los países bálticos, puntualmente a Estonia, como un ariete contra Rusia, y a su vez también pone como frente, como parte del conflicto a Kaliningrado. O sea que la situación se va calentando a medida de que Rusia va avanzando. Pero, por otro lado, también del lado del mundo multipolar surgen algunos proyectos. Hoy apareció una noticia, que va a ser el centro de análisis de hoy, que dice que no habrá moneda común en los BRICS. Aparecerá así una plataforma digital gratuita de Occidente. Habló sobre esta situación Anton Silvanov, el ministro de finanzas ruso para RT en árabe, y ahí se mencionaron algunas cuestiones. Por ejemplo, todo se está centrando en lo que va a ser la cumbre a finales de este mes en Kazán, y de momento no se baraja, según dijo Silvanov, una alternativa que podía ser la creación de una moneda común única para la asociación de estados. Pero sí buscan la opción de crear un sistema alternativo de liquidación y pagos financieros. O sea, es decir, están buscando una posición intermedia, una posición en la cual se permita el intercambio, sobre todo para países como Rusia, que están sancionados, pero hacerlo de una forma que no implique una moneda común al estilo euro. Silvanov también aclaró que todo el comercio exterior, transferencias que se hagan en esta plataforma, se van a realizar en las monedas nacionales, diversos análogos digitales, activos financieros, y otros instrumentos monetarios de los países participantes. Claro, esto desató una serie de discusiones dentro de Rusia sobre qué es lo que está pasando. Y en principio la conclusión es que hay algunas tiranteses que se alinean con lo que nosotros habíamos percibido en la visita que hicimos a Moscú. Creo que nosotros hicimos algún vivo comentando que no se iba a ampliar el VIX, probablemente, que Rusia resistía esa medida. Y bueno, esto de alguna manera, lo que sucede en el campo de las finanzas, es un tema absolutamente central. Imaginemos que Occidente está apostando al campo militar y al campo de las finanzas. Básicamente, Occidente, estamos viendo una carrera, podríamos decir, contrarreloj entre Occidente y el mundo multipolar, a ver quién es el que cae primero. Rusia es parte de esa cabeza y esto tiene que ver con algunas diferencias. Pero vamos a terminar con la noticia en sí para después charlar sobre esto. Según las notas que publican los medios rusos, en los BRICS hay una molestia profunda con las acciones que están llevándose a cabo en Occidente. Porque, la verdad, ellos no conciben chantajes, presiones, extorsiones y robos como son los que están viendo ahora. Entonces, de ahí es donde nace la idea de una plataforma de pagos, de los BRICS, libre de la influencia de los occidentales. Nosotros, con nuestra mentalidad occidental, esto es una de las cosas más importantes de entender, nos parece absolutamente lógico. Digo, ¿a quién se le puede ocurrir confiar? Sí, 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 no te quieren y te van a tratar de hundir. Por supuesto que van a hacer este tipo de cosas. A ninguno de nosotros nos va a sorprender lo que estamos viendo. Bueno, a los rusos sí. A los rusos sí los sorprende. Porque los rusos no imaginan que estas cosas se pueden hacer. Por eso a veces, yo he hablado con ellos directamente, preguntándoles si son tontos o se hacen, básicamente. Y ellos decían, nosotros pecamos de naif. Es un problema histórico que tiene Rusia, de credulidad. Creen en la palabra de Occidente y después se defraudan. Y después, claro, se enojan y hay que aguantar a los rusos enojados. Y eso es lo que, de alguna manera, los ha sorprendido. Pero no solo a los rusos. Ha sorprendido al mundo entero, podríamos decir. Porque los chinos están guardando cierto silencio y lo están haciendo con una lógica, de alguna manera, muy china. ¿Para qué? Apresurar los problemas. Pero, por otro lado, saben que hoy le tocó a Rusia y mañana les va a tocar a ellos. Y la India, imagínense qué va a pasar con la India cuando se saquen de encima a Rusia y a China. ¿Alguien cree realmente que la India tiene alguna posibilidad de enfrentar al mundo occidental si éste se saca de encima a los demás? O sea, hay un problema de ver cuándo se hacen las cosas y cómo. Todos saben que van a ser víctimas, pero nadie quiere exponerse antes de tiempo para evitar que se dañe su economía, sobre todo. Según la nota, la Federación de Rusia, de acuerdo a la legislación que está vigente hoy, permite el uso de activos digitales financieros al realizar transacciones con comercio exterior. Pero, bueno, parte de la duda era porque Silvanov no dijo nada sobre las criptomonedas. Que dicho sea de paso, es impresionante ver las publicidades sobre criptomonedas, por ejemplo, que hay en Estambul. Nosotros estamos por ahí un poco ajenos, pero este es un movimiento fuerte en algunos lados. Y los rusos tampoco aceptan que haya operaciones con criptomonedas sin que les pueda supervisar el Banco Central de Rusia. Y esto no tranquiliza a ciertos sectores del mercado que les gusta hacer lo que se les da la gana. Y entonces, bueno, esto tiene una cierta cuota de presión, ¿no? Este tipo de activos financieros también puede ser mucho mayores que el número de los países de los miembros de los BRICS. O sea que ellos plantean que las liquidaciones en diferentes monedas e instrumentos monetarios van a enfrentar ciertos costos de conversión y problemas con el tipo de cambio. Entonces, lo que genera atrás de esto es precisamente esa polémica alrededor del tipo de cambio. La nota sigue diciendo que tras la prohibición impuesta por la Federación de Rusia en uso de dólares y euros por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, se inició una negociación en yuanes en las bolsas rusas. Esto lo va a mencionar en los últimos programas. Hace un tiempito que se está hablando del problema este porque Estados Unidos amenaza a sancionar a los bancos chinos, sancionar si negocian con los rusos. Entonces ha habido bancos chinos que ya están empezando a hablar de retirarse de Rusia, lo cual afectaría el tipo de cambio del rubro porque no tendría un valor donde referirse en una moneda fuerte, dado que los euros y los dólares ya están fuera de cotización. Entonces, a partir del 12 de octubre del día de hoy, Washington va a redoblar la presión sobre los bancos chinos para tratar de afectar el mercado financiero de Moscú. Y esto podría entonces producir una escasez de yuanes dentro de la Federación de Rusia para afectar el comercio bilateral entre Rusia y China. Por lo menos esto es la intención de la lógica financiera de Occidente, precisamente golpeando la tabla de equivalencias entre el rubro y otras monedas. La Federación de Rusia dice que no van a considerar seriamente la posibilidad de comercial en Tukriks mongoles, reales iraní o guones norcoreanos. Y que la opción podría ser tener un rubro digital. Acá choca con otro problema, que es que el Banco Central de Rusia tiene como objetivo que el rubro sea flexible. Lo cual le daría, según precisamente el Banco Central ruso, flexibilidad para adaptarse. Claro, esa flexibilidad nosotros la conocemos en nuestra región. El tema de la liberalización del tipo de cambio y que la moneda fluctúe de acuerdo a las necesidades del mercado suele vagarse con el costo de la economía interna. Es decir, si Rusia deja flotar el rubro, como pretende el Banco Central, ajustándolo de acuerdo a los bailes del mercado, el miedo que existe es que esto golpee la estabilidad del rubro y, por lo tanto, afecte la calidad de vida interna en Rusia. Y esto tiene que ver, de alguna manera, mezclando este análisis económico con lo político, esto empieza a mezclarse con otro problema, que también hay, que es que Rusia, en esta cuestión, tiene un problema interno con el ala liberal, la famosa quinta columna, que muchas veces nos escucharán hablar a nosotros, es eso, es el ala liberal, básicamente, que tiene distintas formas. Pueden ser de fórmulas tímidas, como influencia, hasta influencia en modas, esas cosas, como otras cuestiones mucho más duras, como es la política económica. Otro problema que se suma a esta situación es la diferencia entre los objetivos, entre Rusia y China. China, obviamente, no está preocupada hoy por su economía, está preocupada por su economía, pero no está preocupada por su moneda, en este sentido. El yuan funciona, por ahora, libremente, no está afectado por las sanciones, entonces China no quiere que su economía sea afectada por acciones de Occidente. No olvidemos que China, más allá de su política de girar hacia el mercado interno y buscar mercados alternativos en África, en Asia y demás, tiene un enorme volumen, una enorme presencia en Estados Unidos y en la Unión Europea. Si se cierran esos mercados, va a afectar en algo a la economía china. No va a hacer caer a China, pero sí la va a afectar. Y los chinos no quieren arriesgarse a esa situación. Cosa que los rusos sí quieren, porque los rusos ya no tienen nada que perder, ya están sancionados, ya están fuera del mercado, entonces necesitan otro sistema. No así China, porque tener otro sistema significa recibir sanciones y perder mercados que hoy está manteniendo. La India todavía tiene una posición peor que China en este aspecto, porque India es más mimada por Occidente todavía. Acá, ¿qué es lo que terminamos por ver? Como Occidente busca la división del BRICS en función de agigantar las diferencias entre los distintos sectores. Hay cosas que los unen, hay países que se unen cada vez más por la cuestión geopolítica. Rusia con Irán y con Corea del Norte, ahora se habla, por ejemplo, han denunciado medios occidentales que Rusia está entrenando soldados de Corea del Norte que irían a hacer funciones de control en la retaguardia, liberando tropas para que Rusia pueda mandar al frente. Bueno, imagínense que estos países ya están jugados, mientras que India y China, que son los dos pesos pesados, no están tan jugados. Es una situación complicada, ¿no? Muchos veces discuten quién es capaz de poner una moneda que reemplace al dólar. El dólar está muy metido y si bien el dólar está resquebrajándose, hay dudas desde la acción política. Nadie quiere arriesgarse y apresurarse a quedarse expuesto. Por eso que son estas tensiones, porque hay diferencias en la actitud. Si todos se moverían como un bloque, el dólar tiene muy poco futuro. Pero ante las dudas, y si la India no saca los pies del plato, si China lo hace con muchas reservas, esto complica el cuadro general, ¿no? Y además la cuestión de meterse con ese tipo de cambio podía afectar los ingresos de los socios extranjeros de las empresas rusas o los socios extranjeros que trabajan dentro de Rusia. No nos olvidemos que quien se fue de Rusia fue Occidente, pero dentro del mercado ruso. Pero, vamos a aclarar algo. Occidente se fue en parte, porque uno ve muchísimas marcas occidentales que están funcionando normalmente en Moscú. Eso lo vimos nosotros, no lo contó nadie. Entonces, hay un doble juego. Por ejemplo, la cadena Burger King está en todos los lugares funcionando normalmente. McDonald's no, fue reemplazada por una similar rusa. Hay otras paralelas, como por ejemplo KFC, que en Tokyo Fried Chicken tiene una competencia que sale de una empresa rusa que es exactamente igual con una competencia que uno en Occidente no ve, donde directamente la empresa rusa le llama Rostec, promueven sus propagandas que dejen de comprar a KFC para comprar sus productos. Explícitamente, mostrando la marca, el logo y demás. O sea, hay cosas muy raras. En el mercado automotor el vacío lo están aprovechando sobre todo las empresas chinas, aunque hay autos de todas partes del mundo, pero el mercado ruso es muy potente. Entonces, está trayendo socios que son extranjeros, que si se rompe la cuestión de la convertibilidad del rubro que se hace a Joan, como está sucediendo hoy, sería un problema, porque esta gente tendría problemas y restricciones en el manejo del capital. No nos olvidemos que estamos hablando todavía de un mundo que se mueve con esas reglas capitalistas. ¿No? Entonces, la opción de un banco central ruso que adopte el rubro flexible puede ser una solución para esos grupos empresarios. De alguna manera, no tan dura para China y para Rusia y otros países del BRICS, pero tendría un costo en la economía rusa, en la economía interna, como una hipotética devaluación del rubro y esto sería un problema. Para el nivel de vida de los rusos, que en los últimos años ha subido y bastante. El nivel de vida de los rusos hoy es bastante, bastante bueno. Uno, por ejemplo, prácticamente no ve gente pidiendo en la calle, no hay, hay muy poca gente en Moscú. Hemos visto gente que vive, bueno, no se puede vivir en la calle en Moscú, primer punto. Porque cuando llega el invierno se acabó la posibilidad. Entonces tienen que ir a refugios. Hemos visto algunas personas que se nota, se notaba que no están en lo que nosotros entendemos como situación de calle. Era gente normal, pero por su conducta se los notaba que estaban no insertos dentro de la sociedad normal, pero no hay gente pidiendo los semáforos, no hay gente durmiendo en la calle, porque ahora sí la temperatura todavía lo permitía, no hay gente pidiendo plata en ningún lado. Pisamos España en el aeropuerto, lo primero que pasó es acercar a pedir plata. O sea, no crean que Occidente está mucho mejor que lo que está Rusia. Entonces, el gobierno ruso tiene una premisa que salió también para entender de Putin. Putin no quiere que se le resquebraje en el frente interno. Esto probablemente le debe haber quedado a fuego porque él vivió lo que pasó con la Unión Soviética. El talón de Aquiles de la Unión Soviética no fue el militar, no fue el político, no fue nada, fue básicamente el descontento social interno. Y cuando uno escucha cómo vivían los protagonistas directos, porque la mayoría de la gente que habla de la Unión Soviética en su vida habló con un soviético, nunca. Bueno, nosotros hemos hablado con muchos ciudadanos que hoy son rusos que antes vivían la Unión Soviética, algunos apoyaban más, otros no eran, pero estoy hablando de los que lo vivían, estoy hablando de los jóvenes que nacieron después del cambio del sistema. Y la verdad ellos tienen en general una situación de añoranza. Es todo mucho más complicado de lo que se plantea en Occidente, la situación con la Iglesia es ambivalente, en algunas cuestiones sí, en otras no, o sea, no es fácil de entender, no es la simplificación que vemos acá en Occidente. Y en lo que tiene que ver con la vida material, con las condiciones de vida, los rusos añoran en línea general lo que se vivía en la época soviética. Esto, vuelvo a insistir, ustedes van a escuchar mucha gente que dice, no, pero no saben de lo que estás hablando, porque yo, bueno, yo les cuento, díganme con cuántos soviéticos han hablado con cuántos rusos que vivían en la Unión Soviética, que vivieron 30, 40 años de su vida en la Unión Soviética y después les tocó vivir lo que vino después. Ellos comparan la Rusia anterior, la Unión Soviética peleada con la Rusia actual, y te dicen, se vivía mucho mejor antes. Sin embargo, Rusia, después de la debate en los años 90, ha ido levantando ese nivel de vida. Entonces, a medida que fue levantando ese nivel de vida, eh, fue adquiriendo un estatus de la población, un nivel de consumo, como yo le decía, está lleno, lleno de autos importados, pero es impactante, hablo de los importados, estoy hablando de autos de alta gama alemanes, no estoy hablando de autitos importados, autitos importados y de todo tipo, ¿no? Es que uno se pregunta, uno se pregunta cosas básicas, les preguntan a los rusos y los rusos te contestan en la quinta columna. obviamente los rusos con los cuales uno tiene más afinidad, ¿no? Cuando uno les pregunta, pero si ustedes pueden fabricar un T-14, si ustedes pueden fabricar una nave espacial, si ustedes pueden fabricar un Sukhoi 57, si ustedes pueden fabricar un misil y ya, ¿cómo puede ser que no pueden fabricar un alto o un avión comercial? Y que lo hayan tenido que comprar afuera. Y bueno, obviamente se falajita volumen, entonces lo que ahora están ellos es en un proceso de reconstrucción y obviamente el primer problema que hay en Rusia es que hay una explosión de demanda. Se está demandando muchísima mano de obra precisamente porque se está poniendo en marcha la industria. El problema que viene, que también está en la sociedad rusa es que además de esa explosión de demanda ha llegado, según muchos rusos, en forma descontrolada también inmigración ilegal. Inmigración ilegal de países de Asia Central básicamente, de países de la Unión Soviética que a los rusos algunos les está produciendo bastante mal humor. ¿Por qué les produce mal humor? Porque en definitiva ellos se encuentran con que muchos de esos países tienen gobierno que son hostiles hacia Rusia pero sus ciudadanos se tienen que ir a vivir a Rusia porque las condiciones de vida son mejores. Entonces esto genera esa situación de... Bueno, y además, bueno, la amenaza... Los rusos están en un proceso de afianzamiento cultural propio. Y bueno, para hacer ese afianzamiento uno la verdad que se queda pensando y dice, bueno, claro, ¿cómo encaja la llegada de extranjeros en lo que ellos quieren hacer? Es compleja la respuesta porque también ellos son un imperio o han sido históricamente un imperio. Entonces están acostumbrados que ser ruso implica que haya múltiples nacionalidades, religiones, no es un país homogéneo. Hay rusos étnicos, que es, podemos decir, la mayoría, pero después hay rusos que son ciudadanos de la Federación de Rusia, pero son tártaros, son chechenos, etc. Ellos citan una frase conocida de Iosif de Stalin que se presentaba diciendo yo soy yo soy un georgiano de nacionalidad rusa. Y ellos les causan mucha gracia esa frase porque, claro, sería contradictorio si es georgiano no es ruso, pero en realidad es ruso porque pertenece a la comunidad rusa y lo del Sino Soviético. Entonces, esa situación Putin intenta mantenerla a toda costa. O sea, Putin lo que quiere es que no se vivan las tensiones que derrumbaron la Unión Soviética. Eso es muy claro. Entonces, conviven los carteles que llaman al reclutamiento, pero voluntarios, ¿cierto? toda la gente que entra en el ejército ruso lo hace voluntariamente. No hay movilizaciones. Por eso están los que se enojan y dicen no, pero estamos en una guerra hay que hacer una movilización de verdad. Y después hay otros sectores que no consideran eso sino consideran lo contrario. ¿No? Consideran que básicamente la movilización no se tiene que dar forzosamente sino que va a generar eso un malestar que la situación es totalmente manejable con el voluntariado. Los soldados rusos que se escriben como voluntarios tienen un pago más o menos de unos 30.000 dólares un pago inicial y después un salario que era de alrededor de 200 o 250.000 rusos. O sea más o menos unos 2.000 2.500 dólares mensuales. O sea les da 30.000 dólares más 2.500 dólares mensuales durante el periodo que dure el contrato. Están todos firmando los contratos y cobrando. En general es un buen ingreso para los rusos y por eso la situación se mantiene bastante bien esto de los soldados coreanos tiene cierta lógica porque Putin lo que está evitando es exponer a sus ciudadanos. Tampoco debería asomarnos demasiado esta es la fórmula que utiliza Estados Unidos Francia el Taino Unido cuando van a pelear que suelen hacer suelen contratar inmigrantes los estadounidenses muchas veces que integra el ejército de Estados Unidos ni siquiera tienen la ciudadanía estadounidense ni siquiera tienen permiso de residencia o sea básicamente son contratados para hacer el trabajo de soldados y después se tienen que ir a su casa no sé después cómo es el proceso para poder conseguir quedarse en Estados Unidos pero quiero decir mandan a pelear a otro por los intereses de ellos porque ya prendieron la lección en Vietnam si mandan a los hijos de los estadounidenses la cosa se complica cuando empiezan a venir los cadáveres entonces bueno mejor que sean de voluntarios donde no está esa discusión podríamos decir toda esta situación lo lleva a Putin a que priorice la estabilidad de la sociedad rusa y priorice de alguna manera que no se perciba el país como un estado de guerra yo creo que Putin necesita más tiempo para poner en marcha toda la potencialidad de Rusia y que además está intentando bueno armar una coalición de países internacionales para que Occidente de alguna manera saque la bandera blanca sin necesidad de ir a una guerra porque ellos también son conscientes que no hay albergue antiguo o sea la situación fue demasiado lejos palabras que ellos mismos utilizan como para que esto tenga un retroceso es decir se llevó a un punto de tensión tan alto para Occidente que es altamente difícil que la situación pueda volver para atrás por lo tanto esto es a ganar o morir o sea no hay una alternativa intermedia por eso ellos hablan de guerra de supervivencia entonces la idea es no como decía no perturbar la vida en ciudad ruso por eso tanto problema con el tipo de cambio porque no pueden resistir resintir la forma de vida no la quieren resintir porque quieren que los rusos estén cómodos y pase lo que pase uno va a Moscú y está metido en una burbuja no tiene idea que si no se lo dicen que ese país está en guerra no se vive la guerra no se percibe nada con respecto a la guerra y eso tiene una lectura doble algunos van a decir bueno sí pero eso no está bien porque primero desconocer la realidad y después porque si las cosas se complican hay que ver cómo la gente reacciona pero también eso delimitó a Occidente la posibilidad de una revolución de Colombia Occidente cuando se produce el inicio de la operación en Ucrania lo que hace es intentar un levantamiento contra Putin moviendo sus peones liberales dentro de la Federación de Rusia Rusia había tratado de prevenir esto pero como ellos mismos te dicen nosotros tuvimos por lo menos dos décadas de neoliberalismo la de los años 90 más los primeros años de Putin con presencia muy fuerte en Occidente la cultura eso es muy difícil de revertir entonces hay muchísimos quintacolumnistas podríamos decir en el aparato estatal en las universidades entre la gente que toma decisiones no es que toma las grandes decisiones pero decisiones intermedias sí entre ellos hay mucha gente con mentalidad liberal que obviamente no simpatiza con la idea de esta era entonces hay que tratar de manejar con cuidado de esa situación entonces una alternativa que algunos barajan que puede llegar a que podía llegar a ser viable pero por ahora con la visión liberal que prima en la economía rusa todavía no se ha dado y no sabemos si se va a dar es que aparezca un rublo con respaldo en oro o sea un rublo respaldado en oro es decir básicamente me están pagando con oro Rusia podría sostener el tipo de cambio como ellos quieren después se sigue comprando oro sigue produciendo oro y las reservas de oro son cada vez mayores no soy economista no tengo los datos pero me imagino que eso es una alternativa otros plantean que bueno si no eso no podía ser gas o petróleo con un rublo respaldado con gas o petróleo que sería de alguna manera una alternativa y es una de las fórmulas que se barajaba cuando se hablaba de los BRICS la idea es salir del dólar el dólar ¿en qué se basa? se basa en la confianza la confianza en que está en el poder militar de los Estados Unidos y la capacidad comercial bueno ok yo te pongo de frente una moneda que está basada en oro o el petróleo lo cual le da una dureza a esa moneda que podría servir para mantenerse en esta situación ¿no? ¿no? pero bueno todavía nadie se ha dado el paso no se ha podido consensuar esto ni dentro de Rusia ni fuera ni los BRICS porque como decía al principio Irán Rusia Corea del Norte están apurados con esta situación porque ya está ya ha sido sancionado y están fuera de juego pero China India y el resto de los países de los BRICS no entonces ese tironeo es el que está marcando cierta falta de certeza y está tiñendo la cumbre de Kazan en la cumbre de Kazan está tensionándose dos proyectos en marcha el comercial como puede tener Brasil que apuntan a aprovechar a los BRICS como una plataforma de negocios y otros como Rusia que lo están haciendo en una lucha contra el sistema occidental para desbancar el sistema occidental China e India mirando y tratando de no sobresalir para no irritar a la administración de Estados Unidos y sobre todo no ponerse ellos saben que tarde o temprano se van a poner en la línea van a estar como blanco pero cuanto más tiempo demore en esa situación más tiempo van a tener para poder afianzar su desarrollo económico entonces no quieren tomar riesgos innecesarios en esta etapa y acá podemos hacer una evaluación ya más política ¿no? Occidente tiene muchísimos problemas internos y está al borde de la fractura la Unión Europea los Estados Unidos al borde de una guerra civil etcétera todos ya sabremos desde hace tiempo pero tienen por ahora una conducción que es Estados Unidos Estados Unidos baja lo que hay que hacer o sea nadie le discute le dice Alemania apostas suicidas y Alemania se lleva la pistola a la a la a la cien con las decisiones que ha tomado sobre energía ¿no? o las sanciones contra Rusia entonces hay un ordenamiento para bien o para mal Estados Unidos ordena verticalmente como son las cosas y nadie se haga los pies del plan muy poquitos intentan pero son rápidamente reconducidos por el lado del mundo multipolar por su propia naturaleza estamos ante un mundo más anárquico policéntrico como le gusta decir a Zahárova es un mundo donde hay muchos actores que toman decisiones entonces todo occidente juega para sostener al dólar punto en los gris Rusia quiere fortalecer su rubro o hacer una moneda en conjunto o ver por donde va China en realidad tiene su propio proyecto de posicionar al yuan India quiere poner a la a la rupia para que no no se pierda ante la competencia con China entonces hay distintas posiciones que no se ponen tan de acuerdo ¿no? y se reflejan también por ejemplo en lo político que nosotros comentamos Rusia no quiere más abresión si las quiere China o las quiere la India con distinta intensidad nadie sale y públicamente dice nosotros no queremos más ampliaciones pero tiene una lógica esto China es un país una nación pujante que exporta y comercia entonces ellos quieren un sistema de libre comercio porque les ha ido muy bien o sea ellos tienen un estado rector no es el modelo liberal de occidente pero es un modelo que aprovecha la estructura de comercio libre que hay en occidente y dentro de esa cuestión choca con Rusia que tiene nuestros parámetros porque Rusia quiere comer se lo dice pero en realidad Rusia tiene un problema que es ideológico atrás Rusia está bajo ataque directo China va a estar bajo ataque directo pero hoy el ataque por ahora es más pirotécnico o verbal que efectivo contra China todavía occidente no dio ese paso que es el que yo les estoy diciendo está intentando dilatar China ¿no? ¿cuánto entiende China esta situación? es una gran duda en principio todos pensamos los chinos saben no son tontos que su suerte en realidad es tratada la suerte de Rusia porque si cae Rusia después van a ir por ellos y las posibilidades de que China pueda resistir a todo el occidente en su conjunto con Rusia sumada o con lo que quede de Rusia bueno para China es un problema China se va a encontrar sola aislada por lo tanto a China le conviene sostener a Rusia pero lo tiene que hacer sin mostrarse como agresor de occidente porque ahí pierde capacidades comerciales ese equilibrio es el que maneja y vamos a ver cuánto tiempo lo puede manejar cuando China se ve forzada a tomar una de las decisiones ¿no? ¿cómo va a ser la política de Estados Unidos hacia China? todavía no se sabe en realidad no se sabe cómo van a terminar las elecciones quién es el que va a gobernar y demás entonces China está tratando de esperar un momento cuando vea que le apuntan con todos los geniales imaginamos que se defenderá pero por ahora trata de no sobresalir entonces yo no le envío armas a Rusia le envío componentes en realidad que son de uso dual y que pueden usar los rusos bueno es sí pero no porque no quiere romper con ninguno de los dos bloques y China es socio indispensable dentro de los BRICS y tenemos el ejemplo de Irán Irán funcionó con esa lógica trató de acordar hacer un acuerdo nuclear con Occidente acuérdense de la época con Obama que Irán tenía una cierta simpatía a Obama porque estaban negociando y fíjense cómo terminó la cosa y en qué terminó Estados Unidos con el apoyo contra Israel y cómo Israel terminó imponiendo su voluntad a veces parece increíble pero las grandes naciones cometen estos brutales errores de cálculo errores de cálculo que uno diría no lo podés hacer porque estás negociando con un escorpión en la propia naturaleza de Occidente picarte y te va a picar en el medio del río aunque se hunda pero lo va a hacer porque es su naturaleza y a veces parece que no bueno a Irán no le fue bien con esa situación y China debería entender el mensaje esto lo le pasó a Irán mañana le va a pasar a ellos porque Occidente y es importante y es importante tener claro este concepto no consensúa políticas las impone y esta es la gran diferencia uno por más grande fuerte y poderoso que sea no puede sentarse que en Occidente por este Occidente por lo menos el actual ¿por qué? porque este Occidente actual no negocia de buena fe que es lo que vio Rusia con la expansión de la OTAN te dicen que sí y cuando vos bajaste los brazos avanzaron vos te sentás a negociar de vuelta te dicen bueno no nos entendimos que se llegó te vuelven a decir que sí a tus condiciones cuando volviste a dar de vuelta volvieron a avanzar y así están porque es su propia naturaleza Rusia también se equivocó creyendo que Occidente la iba a aceptar Rusia en los 90 creyó que eliminaba el socialismo eliminaba la causa de rispidez por lo tanto pasaba a ser una de las naciones más como el resto de Occidente un mundo donde Rusia iba a ser un jugador importante a Rusia estuviera nacida y se va a desaparecer yo creo que se confiaron creo que crecieron que Rusia ya estaba destruida antes de tiempo y bueno el resultado es que Rusia se volvió a poner de pie inesperadamente pero la realidad es que Rusia fue engañada por la Unión Soviética pero estamos hablando del mismo país fueron engañados creyendo que ellos podían ser parte y no entendiendo que Occidente no divide el poder si vos tenés riquezas como tenía Rusia si vos tenés energía si vos tenés madera si vos tenés mineral si vos tenés uranio maravilloso para Occidente te los va a sacar no vas a negociar con Occidente un pavo justo y una integración económica donde yo pongo estas cosas y ellos ponen no, no no funcionan así ellos se van a quedar con lo tuyo ellos no tienen en mente negociar esa es una diferencia que entendé con China China tiene la mentalidad de negociar entonces China va a negociar en beneficio propio pero va a negociar Occidente no va a negociar va a sacarte y esa es la gran diferencia entre el mundo anglosajón y el resto por eso son causas perdidas y por eso una y otra vez sale mal y ahora le toca a China entenderlo aunque muchos los mismos rusos dicen ojo porque los chinos tampoco son tontos y los chinos tienen una gran memoria histórica y los chinos todavía siguen pensando en lo que fue la guerra del opio a mediados del siglo XIX están esperando la oportunidad me contaban un ejemplo de un de un funcionario japonés que le habían preguntado ¿por qué? si no me equivoco lo contó Andrés Fussov eso ¿no? sí lo contó lo contó fuera de campo no debería haber dicho quién fue pero bueno fue a dar una charla en Japón y en un momento bueno después ya se distendieron los llevaron a cenar después de dar la charla y ahí tomando japonés se toman mucho el clima estaba mucho más abierto y extendido entonces le pregunta pero si ustedes recibieron dos bombas nucleares ¿cómo son amigos de Estados Unidos? ¿cómo les creen? ¿cómo pueden seguir al lado de ellos? y el japonés le dijo ustedes son distintos con los rusos ustedes luchan ustedes luchan hasta el último si se falta nosotros no nosotros aceptamos lo que pasó ellos fueron más fuertes ellos nos vencieron y como ellos nos vencieron ellos son quienes toman las decisiones y nosotros los tenemos que servir porque perdimos pero algún día cuando nosotros podamos ser lo suficientemente fuertes le vamos a clavar una espada en la espalda y esa es la forma de pensar oriental China no sabemos cuando piensa desenvainar la espada pero piensa igual que Japón no olvidan no olvidan están equivocados aquellos que hablan y te dicen los Brochel y China y qué sé yo eso no es así los chinos no olvidan la situación lo que tampoco se apresura y puede demandarle un siglo dos tres siglos el tiempo que haga falta su concepción del tiempo distinto entonces para un chino se va a tomar el tiempo que sea necesario para estar en las condiciones óptimas para hacer lo que tiene que hacer entonces si se va a vengar de los británicos si se va a vengar de Occidente por lo que les pasó hace casi dos siglos y uno dice pero ya sería hora que se pongan en marcha y los chinos te van a decir no, no todavía no somos lo suficientemente fuertes lo vamos a hacer cuando sea y si remanda dos siglos más no nos va a venir tu tratamiento no le importa el problema es el objetivo esa forma de pensar a nosotros no nos cuadra como occidentales pero para ellos es así entonces lo que nosotros no sabemos es si ya llegó para China el tiempo por eso yo juego con el tiempo de otra manera ¿por qué apresurarse? todavía tienen margen y todavía lo van a seguir aprovechando ese margen entonces para ir redondeando el talón de Aquiles de los Briggs es precisamente la multiplicidad la diversidad que tanto le gusta a Occidente y la necesidad de tomar todas las medidas por consenso por eso es que Rusia está molesta con la situación y con los nuevos ingresos porque Rusia quiere un consenso político que le permita avanzar y no lo tiene porque al estar estructurados los Briggs originales en función de tomar decisiones por consenso con que uno se oponga alcanza para que se frene el proyecto el paparulo que tenemos nosotros de presidente ni siquiera ha entendido esto y se apuró porque él no tenía que haberse negado a entrar en los Briggs él tenía que haber negado tenía que haber entrado en los Briggs y luego ser un caballo de Troya y eso es lo que Rusia más tiene Rusia no tiene problema que le digan que no tiene 40 países cuando entra en los Briggs Rusia lo que no quiere es que se le cuelen países pro-occidentales disfrazados lobos disfrazados de cordero y ellos dicen ya se los colaron no dicen qué países son pero dan a entender que no hay homogeneidad que ellos querrían por lo tanto no entra más nadie hasta que esto se arregle esa es la posición de Rusia ¿qué pueden hacer para contener la posición de otros países que quieren sí que no se rompan los Briggs bueno la posición es hacer una especie de club de amigos miembros asociados lo que quiere hacer mi ley con la OTAN que no sos de la OTAN pero tenemos somos fans de la OTAN bueno eso es lo que hay que hacer Rusia o sea nosotros no tomamos decisiones dentro de los Briggs solo de Riggs y eso a ellos les puede servir pero no les implica problemas políticos ellos tienen que tomar una decisión ya sea sobre la moneda o sobre lo que se les ocurra la toman y punto no hay más problemas porque vos no tenés decisiones entonces el modelo que van a ir probablemente lo que quiere Rusia en Kazan dice eso es resolver una ampliación del Briggs pero dentro de esa fórmula no entran al Briggs directo entran como estados asociados al Briggs con la fórmula que sea eso es lo de menos les importa que fórmula sea y con esa fórmula el Briggs se amplia pero no quienes toman las decisiones porque no quieren volvo a insistir caballos de Troya ¿no? y en definitiva bueno lo que estamos viviendo hoy es el enfrentamiento entre un occidente que se derrumba hubo la semana pasada una noticia que pasó casi desapercibida pero tres bancos británicos el Nastwest el Royal Bank of Scotland y el Ulster Bank entraron en cesación de pagos dejaron colgado a todos los clientes que no podían acceder a sus cuentas ¿no? en principio parece que hay problemas hay mucho ruido en el sistema financiero o sea la cosa en el occidente no está bien pero por otro lado tenemos un occidente que está claramente en caída que se enfrenta con un Briggs que duda con un mundo multipolar que duda el momento eso creo que es el gran enfrentamiento la gran batalla que podríamos decir está dando hoy ¿no? Gracias.